Para lograr una excelente condición física, Mira. Están viendo la tablet recicladora Mira. Mira es el instrumento indispensable para mejorar el rendimiento y lograr una figura espelta. Mira fortalece los músculos, abdomen y espalda. Es fácil de armar y de usar. Ejercítese con Mira y todos notarán la diferencia. Pídalo a los teléfonos que aparecen en pantalla. Ventel lo pone en su hogar.